Una mala, el asesinato de un ciudadano a manos de la policía. Víctor Zanabria, y lo vimos todos en las imágenes de la Municipalidad de Lima, muere por el impacto de un proyectil que lo lanza un policía. Querrán decirnos que fue una piedra, querrán decirnos que no fueron ellos, querrán decir cualquier cosa, pero las imágenes no vienten. Todos vimos que quien mató a Víctor Zanabria en una manifestación donde él no estaba haciendo nada, fue la policía. Y eso el Estado de Derecho no lo puede permitir. Víctor Zanabria